5, 4, 3, 2, 1 5, ojo, izquierda 6, derecha 1, pasa cruce para izquierda 3 larga, no atajes derecha 6, vuelve todo para derecha 4 izquierda 4, derecha 6 derecha 6 larga, 40 izquierda 2, se cierra para izquierda 6 larga sigue sobre Loma Loma para derecha 5 larga izquierda 6, 230, Loma ojo, frena, 60, horquilla izquierda derecha 6, 60 izquierda 6, sobre Loma derecha 6, 80, horquilla derecha 150 izquierda 6, sigue sobre Loma, 40 ojo, derecha 6, sobre Loma ojo, derecha 6, sobre Loma abajo, para derecha 3, larga para derecha 6, larga, sobre Loma ojo, cuidado, izquierda 5, sobre Loma para sigue derecha 3, y derecha 3 para izquierda 2 larga, se cierra derecha 100, sobre Loma cerca sobre Loma � grassroots izquierda 4 larga, para izquierda 6 izquierda 6, por izquierda 6 Para izquierda 3, se abre, horquilla izquierda. Para izquierda 3, larga, abajo. Para ojo, izquierda 4, larga, para horquilla derecha. 40, sobre loma. Derecha 4, para izquierda 4, media larga. Para derecha 5, sobre loma, se cierra la 3. Para izquierda 3. Para ojo, derecha 6, sigue, horquilla izquierda. Izquierda 6, 40. Para derecha 3, larga, sobre loma. Izquierda 2. Para derecha 1, larga. Ojo, izquierda 4. Para horquilla derecha, larga. Loma. Izquierda 3, larga, para derecha 6. Para izquierda 5, larga. Loma, 40. Izquierda 6. Derecha 1, pasa cruce. Para izquierda, la loma. Derecha 6, 80, sobre loma. Derecha 4, larga. Para derecha 3, larga, se cierra. Para izquierda 1, medio larga, sigue, izquierda, sobre loma. Derecha 4, larga, se cierra. Para izquierda 4. Derecha 2, sobre loma. Para izquierda 1, 150, meta. Derecha 3, parça. Derecha 5,ZZI. Derecha 1, imposible. Derecha 2, sobre loma. Derecha 2, sobre loma. Derecha 4,отри. Derecha 6, rippedzoon. Derecha 4,ура. ¡Suscríbete al canal! Derecha 2, para izquierda 2, para derecha 3, para izquierda 2, larga Loma, derecha 1, larga, se cierra, para izquierda 2, medio larga, izquierda 5, larga, 170 sobre Loma, y derecha, sobre Loma, para izquierda 2, larga, para derecha 6, 60, derecha 6, larga Loma, izquierda 6, para derecha 3, larga Loma, para izquierda 3, larga Loma, para izquierda 2, medio larga, izquierda 2, medio larga, Para la izquierda 5 Para la izquierda 1, larga, se cierra Para la izquierda 1, medio larga Para la izquierda 3, larga 100 Porquilla derecha Para la izquierda 5 Para la izquierda 4, larga Para la izquierda 2, larga Para la derecha 2, larga Para la izquierda 3, loma Porquilla abierta izquierda Para la izquierda 3, larga Para la izquierda 3, larga No atajes Para la derecha Derecha 3, larga No atajes sobre loma Para la izquierda 4, 60 Izquierda 4 Para derecha 6, 60 Derecha 5, larga, salto quizás, 130 Porquilla derecha se abre Izquierda 4, sigue 100 Para derecha 4, salto, no atajes, 40, se estrecha Izquierda 6, sobre el arma Izquierda 2, se abre, sobre el arma Loma, 150 Derecha 6, sigue 100 Para derecha izquierda 60 Izquierda 6 Derecha 6, sobre el arma, 40 Ojo, el arma izquierda, 6 Sigue, sigue, horquilla derecha 150, sobre el arma Loma Loma 6, sobre el arma Izquierda 5, larga Loma 6, larga, para horquilla abierta derecha Loma 6, en adelante Izquierda 6, sigue 100 Para derecha 5, para izquierda 6 Para derecha 4, larga, no atajes Cuidado izquierda 6, cuidad Cuidad, izquierda 2, larga, se estrecha en salida Para derecha 6, medio larga, 150 por badel Tomita 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 4, 3, 2, 1, va, izquierda 5, se cierra 3, pasa cruce, bache sigue dentro, derecha 1 larga, se abre, 100 sobre loma, izquierda 5 larga, se cierra 4, 60, derecha 4 larga, 130 sobre loma, derecha 5 larga, 130 sobre loma, izquierda 3, para izquierda 2 larga, izquierda 4, para derecha 4 larga, se cierra 3, izquierda 6, 60, derecha 5, se cierra 4, izquierda 5, loma 80, izquierda 3, medio larga, 100 a través del túnel, derecha 4, se cierra, sobre loma, para derecha 6, izquierda 6, derecha 4, se cierra, sigue a horquilla izquierda, para izquierda 6, derecha 6, 100, izquierda 4, 60 sobre loma, derecha 5, se cierra 4, para izquierda 3, se abre, derecha 5, para ojo, izquierda 5, derecha 5, derecha 1 larga, notajes, para izquierda 3 larga, derecha 5, derecha 5, se cierra 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 Derecha 3, para derecha 3, sobre loma, 60. Derecha 4, 60. Izquierda 1, larga. Para derecha 4, larga. Izquierda 5, larga. Derecha 4, larga. Para izquierda 6, 60. Derecha 6, izquierda 5, larga, sobre loma. Para izquierda 6, medio larga. Derecha 5, 60. Derecha 6, sigue, orquí, izquierda. Y el hielo en adelante. Derecha 6, para izquierda 6, medio larga, sigue al centro, sobre loma. Derecha 6, 150. Porquilla derecha. 100. Izquierda 6, larga, sigue a la derecha, sobre loma. 80. Ojo, cuidado. Derecha 5, se cierra 4. Izquierda 3, se cierra sobre bache, no atajes. Para meta. Aluna. Ojo, no ataja. Ojo. Ojo. 5, 4, 3, 2, 1, va Para hecha 5 enantajes, izquierda 5, para hecha 4 Para izquierda 2, se estrecha 150 Derecha 6 Para hecha 4, se cierra 3 Izquierda 1, se abre 100 Derecha 5 Izquierda 6, para hecha 5 Para izquierda 5, larga, se cierra 4 Derecha 2, derecha 1 Izquierda 3, 150, por Baden Sigue izquierda sobre Loma Sigue derecha sobre Loma Derecha 6, larga, se cierra 5 Y sigue 80 Izquierda 5, larga sobre Loma Cinta, se cierra 5 Porquillo izquierda, para derecha 3, larga, se abre 100, ojo izquierda 5, larga, solo loma, mal peralte, derecha 6, izquierda 5, medio larga, se cierra, sigue aquí a la derecha, 80, derecha 5, medio larga, izquierda 4, derecha 4, medio larga, 80, sobre loma, izquierda 4, larga, 100, sigue a la derecha, sobre loma, 80, derecha 6, larga, 60, ojo izquierda 4, medio larga, resbala, derecha 5, medio larga, sube loma, izquierda 4, derecha 3, certo, interna. Pero no es mayor es mayor. Gracias por ver el video.